Más o menos a ser márquenme Alex Ahora vas a correr de un erasmo y dicen Más o menos a ser márquenme Alex Año del 70 yo no recuerdo Que el mes de octubre corría Allá en aguas calientes por cierto Donde dio inicio a su vida Eras mulices, pegas señores Así pasaban los días Descendencia de San Juan de los Lagos Devoto a la virgencita De morro también por la chona Y en Cali andaba por la Tia Angelina Pasan momentos muy gratos de veras De esos que nunca se olvidan Todo un señor en el respeto se aprecia Lo primero es su familia El tiempo le dio experiencia al conmigo Y sus hijos son su vida Y muy seguido lo verán gozando De la perla zapatía Dejo de nadado con la gente grande Pronto aprendió la movida Tijuana, la arena, el agua aprieta No dale, solito se lo recorría Es que el perico donde quieras ver Ya sea de noche o de día Todo un señor en el respeto se aprecia Lo primero es su familia El tiempo le dio experiencia al conmigo Y sus hijos son su vida Y muy seguido lo verán gozando En la perla zapatía Familia Peña, ahí estamos ahí Ahí estamos en San José, California Y la meto ready to go to Mexico